La Semana Innovadora ya se está trabajando en esta nueva idea. La idea es que se ejecute la tercera semana de septiembre. Y ahí particularmente la idea es una idea de un hackathon en donde se intenta resolver algún problema de la ciudad a partir de un rally innovador que se llama, en donde se plantea una serie de temáticas y de problemáticas que tiene la ciudad, desde lo ambiental, desde lo social, y una serie de grupos de trabajo comienzan por resolverlo. Entonces hay una intención de que todos los miembros de la mesa sectorial TIC, que es quien organiza este evento, participe fundamentalmente con la posibilidad de que gente de su entorno pueda trabajar en el tema. Es un encuentro que ha ido creciendo a lo largo de las ediciones, con muy buena respuesta de la gente. Sí, tiene muy buena respuesta de la gente. Inició hace tres años y ahora ya es todo un hecho concreto, con mucha participación, sobre todo con una posibilidad de que los municipios participen, la universidad, el claste tecnológico, las cámaras industriales, que a nosotros nos parece que son fundamentales para poder pensar un desarrollo sostenido del Gran Río Cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias!